y para hacer una familia de los reyes malos que han traído unos regalos de wilson esto es mío bueno vamos a abrir los palillos hola mirad es una corona y yo era crema mirad qué bonito esto es un para la casa un ambientador seguramente sí esto son unas chocolatinas y aquí también unas chocolatinas pero aquí hay una sorpresa hay dinero y que vamos a comprar con eso lo que quiera eh ahí está pues pues nada más lo poco que se quiere contar que haya salud y tengamos trabajo también que se nos ha olvidado de decirlo suscribirlos a mi canal a nuestro canal dale like y a la campanita también adiós el próximo vídeo vamos a seguir haciendo más vamos a seguir haciendo más Gracias.